J.M. House Le dicen al señor Y hace gran sensación Baila mambo y el son Y tiene gran expresión Oye Pachito Eche Baila, baila mambo y el son Juega todo y es un gran campeón Tiene gran expresión Baila, baila mambo y el son En una rumba Todos los rumberos Decían así El truco rojo Tiene abacua El truco rojo Tiene abacua A todos los rumberos Les tiendo esta invitación Caliente, caliente Mi llame que se enciende Ahora es Mi llame que rumbero bueno Ahora es Ahora es Tierra Manejando mi carro Por la carretera Yo me fui para el campo A vacacionar Con el fin de alejarme De tanto alboroto De la mente Bullezoso De la ciudad Y que en el campo Hay muchas cosas maravillosas Por la mañana Cantan su trino Los pajaritos Con el pío, pío, pío Con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos No se puede descansar Con el pío, 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 pío Y una gallina Con su cacarear Con el pío, pío, pío Con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos No se puede descansar Me gusta el campo Por los vacilones Pero los mosquitos Parecen lechones Con el pío, pío, pío Con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos No se puede descansar Ella sale todos los lunes Ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran Uno a uno la ventana Y ya se acabó la calma Nadie quiere trabajar Porque todo el mundo sabe Que ella siempre buena está Mi vecina Mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Mi vecina Ella sabe lo rica y lo buena que está Porque entra y sale Porque entra y sale Porque entra Porque entra Entra y sale El rey Periquito pimpín Periquito pimpán Soy el rey de la alegría Es el que te pone a gozar Es el que te pone a gozar mamá Periquito pimpín Periquito pimpán Cuando, cuando yo llego a la salsa Solo me gritan Oye llego el general Periquito pimpín Periquito pimpán Si me atajan por el aire Me desvuelo por el mar Yo soy aguamán Periquito pimpín Periquito pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme volar Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo que le canto a cualquiera Conmigo no hay distinción Pa' bravo yo Pa' bravo yo Los sentimientos que tengo Lo entrego de a corazón Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo No me vengas con tantos paquetes Y mira, dale pa' allá Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Bravo Permíteme acopir la forma De mi sentimiento Pa' bravo yo Pa' bravo yo J.J. Milhouse Jimmy, este es tu rumbo El puente para allá Juanchito El puente para que está calín El puente para allá Juanchito El puente para que está calín Y en el medio de los dos Pasa el puente para que está calín Y en el medio de los dos Pasa el caucán Muñeco Muñeco baila 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 muñeco Este tipo si que baila Muñeco baila muñeco Y sabe gozar y sabe gozar de verdad Muñeco baila muñeco Salsa corre por su cuerpo Muñeco baila muñeco Y van a bailar y van a gozar y van a gozar Muñeco baila muñeco Y encendía la rumbeta En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Que tumba, que tumba Tumbalao, tumbalao Mamacita vamos bailando Con madera nueva venimos tocando Que tumba, que tumba Tumbalao, tumbalao Túmbala, tumbala, 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 tumbala Túmbala, tumbala, mira medio lao Que tumba, que tumba Tumbalao, tumbalao Anda tú baila, tú baila bien pegajo Anda tú baila, tú baila con melajo Que tumba, que tumba Tumbalao, tumbalao Y si la nena tiene tumbalao Con ese caminao me tiene trastornado Y vamos a tu palado A gozar el puendo De aquí pa' allá, de allá pa' acá Que esa madera quema La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Para respetar la salsa de verdad Lo que te traigo es sabroso Pa' que tú puedas gozar Con la hispánica del barrio Aquí yo vengo a cantar La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Para respetar la salsa de verdad Traemos sabor y tradición y sabrosura Pa' que tú puedas gozar Y saca tu mulata ahora La pista está llena Y vamos a gozar La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Para respetar la salsa de verdad Aquí yo tengo a toda mi gente Que está sabrosa el ambiente Y con la salsa dura que traigo Se pone rico y caliente La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Para respetar la salsa de verdad DJ Milhouse La salsa brava llegó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!